Alex Kroos, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Kroos te ayudará. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas, esta pregunta es así. Ahora, lo que pasó en la florida de este muchacho que entró y mató a 17 personas y hirió a otros tantos, y que la prensa y, lógicamente, la opinión pública está totalmente en contra de eso. ¿Cuál sería su estrategia de defensa para esta persona? Bueno, la primera cosa que yo hiciera, si tuviera una persona que llegara a mi oficina que fue acusada por haber cometido este tipo de delito, obviamente, especialmente si tienen la evidencia, si es obvio, si lo tuvieran grabado o si hay varios testigos que lo pueden identificar, la primera cosa que yo hiciera es que yo pidiera que se le hiciera a él una análisis psicológica aquí en California bajo el Código Penal, sección 1368. La razón por la cual se le pidiera a la corte que le hicieran una análisis psicológica es para ver si este muchacho tiene ciertas incapacidades mentales que pudieron impedir su habilidad de propiamente entender las consecuencias de sus acciones. Y si un psicólogo, y muchas veces ellos tienen que contratar a tres o más psicólogos para hacer esta determinación, pero si los psicólogos determinan que esta persona está legalmente loca, en inglés dijeran legally insane, si se puede establecer que esta persona simplemente no puede apreciar las consecuencias de sus acciones, eso fuera una base para que le votaran los cargos. La otra cosa que puede pasar, si no lo hallaran legalmente loco, legally insane, se puede hacer también una determinación si él tiene una discapacidad mental que le impide a él la habilidad de poder entender los procedimientos legales. Porque cuando una persona es acusado por haber cometido un delito, él tiene que tener o ella tiene que tener la habilidad de poder entender lo que está pasando en la corte o por lo menos recibir una interpretación por medio del abogado. Pero si la persona tiene una discapacidad tan grande que ni puede entender los procedimientos de la corte, en vez de que lo procesen en la corte criminal, lo que pasa es que simplemente mandan a la persona a un hospital especial, voy a decir, para que le den tratamiento. Y si la persona no se rehabilita dentro de un periodo de tres a cinco años, el caso quedara votado y la persona en efecto quedara en un hospital durante ese tiempo y después desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo en su punta de vista, lo dejaran ir libre. La primera defensa en efecto fuera la capacidad mental del individuo. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de...